Saludos, saludos, amigos, saludos y bienvenidos sean todos a este su canal Meridiano Deportivo TV y sobre todo a este segmento de los pronósticos deportivos de Meridiano Deportivo TV con su amigo John Aquino y hoy sábado, sábado 12 de noviembre del año 2022. Señores, ayer agarramos sin susto la directa del día, la fija del día, el equipo de los Kings de Sacramento en el directo, en el en vivo que tuvimos frente a unos Lakers, señores, que no levantan cabeza. Además, recuerden que en vivo, en directo, analizamos cada uno de los partidos y ayer nos fuimos de 10-8 los resultados. El equipo de Boston lo elegimos a juego y más, juego y más el equipo de Boston. El equipo de Orlando frente a Phoenix a menos, esa fue nuestra elección. El equipo de Detroit lo elegimos tomando 8 y medio. Después, al terminar el programa ahí mismo, se colocó con 9 y medio y perdió por 9. Es decir, se mantuvo flutuando ahí. Bueno, Jorge Luis nos preguntó sobre elegir al equipo de los Kings de Nueva York, comprándole unos puntos. Le dijimos que no nos gustaba, perdón, a cubrir el equipo de los Kings de Nueva York, pero a ganar el equipo de Detroit sí. El equipo de los Kings es mucho más que Detroit, pero lamentablemente los Kings no han dado ese golpe que tienen que dar definitivamente para ser un equipo contendor. Estuvo incluso terminando el partido por unos 6 puntos el encuentro y un disparo de 3 de RJ Barrett, si no me equivoco, fue cuando le dio esos 9 puntos al equipo de los Kings de Nueva York. Muy disputado el partido al final, porque cerrando es que se sabe. Nos fuimos ayer tomando 5 puntos y medio con el equipo de Oklahoma, pero también nos fuimos a menos. A menos ahí cayó porque Oklahoma se volvió loco. Oklahoma le ganó fácil al equipo de Toronto, que ayer tenía muchas faltas. Nos fuimos con el equipo de San Antonio dando 2 puntos y a más. Y ahí también logramos el partido con San Antonio, pero a más se quedó. Pero dijimos, recuerden, que le teníamos un poquito de miedo porque creíamos o teníamos la incertidumbre de que Milwaukee finalmente fuera a anotar puntos. Milwaukee estaba ayer sin nadie y era muy difícil de que pudiera anotar muchos puntos, aunque la defensa de San Antonio sea mala, pero Milwaukee estaba muy diezmado. En el equipo de Minnesota y Memphis no nos metimos porque tenía muchos puntos y hablamos de la consistencia durante todo el partido, que iba a ser muy difícil para pasar de 234 puntos. Estaba muy alto. Y el último que elegimos, el equipo de Golden State, los Warriors, frente al equipo de Cleveland. Cleveland, si bien es cierto de que Cleveland está jugando muy bien, Golden State no ha estado jugando tan bien, pero estaba en la casa de los Warriors, un equipo completo, un equipo campeón. Cleveland ya tiene demasiado día en la ruta, tiene demasiado tiempo en el estado de California específicamente. Y eso le empezó al final porque al final fue cuando Golden State logró sacarle el partido y cubrir su línea. Y ahí está la revisión. Señores, hoy tenemos NCAA, tenemos baloncesto de la NBA y precisamente agradecerle a ustedes, él es lo primero. Agradecerle la sintonía, agradecerle lo me gusta, por supuesto, invitarle a que les den me gusta, que comenten para mantener siempre la interacción en los comentarios, en los contenidos en vivo. Eso es lo que hacemos. Y por supuesto, le damos respuesta a todas sus interrogantes. Vamos rápidamente. Hoy vamos a iniciar con el fútbol colegial, el fútbol de la NFL. LSU, LSU, Louisiana State University, estará frente a Arkansas. La Universidad de Louisiana State, ustedes han visto cómo responde en momentos claves en cuanto a los puntos. Una universidad que anota 34.8 por partido, 34.8. Su defensa, bueno, su defensa está un poquito débil, tomando en consideración de que es una universidad potente, un programa muy recomendable, 22.2. Estará enfrentándose a una Arkansas que anota también muy bien, 32.1 con una defensa de olvido, una defensa mala, 30.7. Debe aprovechar al máximo la Universidad de LSU y romper en cuanto a las anotaciones el score, la pizarra. ¿Por qué? Porque se enfrenta a una universidad que no es buena defensiva. La Universidad de LSU sí es arrolladoramente ofensiva y tiene un buen récord de 7 y 2, va en la ruta. Arkansas en casa debe de producir unos puntos también a la Universidad de LSU. En el día de hoy ese partido tiene 61 y medio. Y a mí me gusta con la cruz, al over, al over, a más, sin mucho, mucho que analizar en ese partido de LSU. Y a Arkansas a más de 61 y medio. Otro partido que vamos a ver a continuación será en el que Missouri se enfrente a Tennessee. La Universidad de Tennessee, el terror de Tennessee en el fútbol colegial. La universidad, señores, que está anotando por partidos. Ustedes quieren saber, 45.3. Arrollador a la Universidad de Tennessee frente a sus rivales. Pero con una defensa de 21.7, es decir, que tiene 24 puntos de diferencial entre anotados y permitidos a favor de los anotados. Estará contra Missouri, una universidad que no ha estado bien en la campaña, solo anota 23.1. Y está permitiendo, señores, una cantidad también considerable, 21.4. Está cerca entre lo que permite y lo que anota. Tomando en consideración que se ha enfrentado a universidades es que no son del nivel de Tennessee. Tiene 4.5 en la campaña. Tennessee 8.1 y Tennessee está buscando meterse, señores. Buscando tener una temporada buena, una temporada redonda mucho más de lo que la está teniendo con ese 8.1. Y por qué no meterse a los playoff de el fútbol colegial. Ahora mismo está rankeada número 5. Pero podría terminar entre los primeros cuatro y entrar a semifinal del fútbol colegial. Ese partido, estando 19.5 en la universidad de Tennessee, 19.5. Y creo que por ahí tiene que pasar fácil. Tres touchdowns de diferencia no puede ser un límite para la universidad de Tennessee. Así que Tennessee a cubrir esa línea tranquilita. Otra universidad. Bueno, este partido ya lo analizamos incluso por error, de manera equívoca hace unas semanas. Recuerden cuando analizamos la universidad de Alabama frente a la universidad de Ole Miss de Mississippi. Pues precisamente Alabama iba contra Mississippi State. Pero el error, leyendo el nombre, hicimos el análisis con la universidad de Ole Miss de Mississippi. En esa oportunidad, este partido tenía 63 puntos. Si no mal recuerdo, 63. Estaba entre 50 y tanto, 59 a 63. En el día de hoy tiene 64.5. Es decir, que subió 1.5 con respecto al día que pensamos nosotros que iba precisamente a desarrollarse el partido. El análisis lo hicimos con 63. Y precisamente nos fuimos a mal. Bueno, precisamente inició este partido. Inició esas líneas cuando estaba al inicio de la semana. La verdad es que la redundancia con 63.5. Subió a 64.5. Igual que como hicimos el análisis. Pero acá, señores, acá sin mucho que analizar, lo mismo, a repetir, a más de 64.5. Ese partido tiene que pasar por ahí zumbando, sonando rápido a más de 64.5. Otro partido que analizaremos del fútbol colegial, serán cuatro en el día de hoy, será la universidad de, será las universidades de Luzville enfrentando a Clemson, el gigante Clemson. Luzville ha estado jugando bien, anotando 30 puntos y permitiendo solo 19. La universidad de Clemson anota por demás 34.6, permitiendo 21. Luzville ha estado jugando impecable, muy bien en toda la campaña, muy, muy, muy bien, sorprendiendo incluso a muchos. Tiene 6 y 3. Están enfrentando a un Clemson que tiene 8 y 1, y ustedes saben lo demoledor, que suele ser la universidad de Clemson. Está arranqueda número 10, la universidad de Clemson, pero también creo que va a terminar un poquito más bajo por el programa que se desarrolla en esa universidad. Está favorito de 7, Clemson. Y creo que un touchdown es poco para la universidad de Clemson en casa. Clemson en casa tiene que ganar cómodo en el día de hoy unos 14, 17 puntos y cubrir esa línea de 7 solamente. 7 puntos está dando Clemson. Entonces, en el fútbol colegial nos fuimos con la universidad de Clemson a ganar y a cubrir. Si les puede comprar los puntitos, siempre se lo digo, compre los puntitos y acomódese. La universidad de Alabama y All Miss, Mississippi a más, a más definitivamente esas dos universidades. La universidad de Tennessee a ganar y a cubrir 19 puntos y medio. Ganar y cubrir 19 puntos y medio. Y la universidad de LSU, LSU y Arkansas a más de 61.5. Ya están los cuatro que tenemos en el fútbol colegial. Usted agarra el que más le convenza en definitiva. Vamos ahora al baloncesto de la NBA. Aquí me voy a ir en contra de la corriente en definitiva. En contra de la corriente, en contra de los que colocan las líneas en las Vegas, Nevada. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Son dos altas que me gustan acá. La primera de ellas, bueno, el equipo de a las 5 de la tarde, hora de la esta de los Estados Unidos, 4 de la tarde. Brooklyn estará frente a los Clippers de Los Ángeles. El equipo de Brooklyn que cuenta con Kevin Durant y prácticamente con su plantel. Exceptuando a Irving, ustedes saben la situación de Kyrie Irving. Y el equipo de los Clippers tiene también su plantel. Sacando a Kyrie Irving, que no está. Y bueno, John Wall no está tampoco. Entonces, son dos equipos que están, bueno, si bien es cierto que los Clippers tienen una defensa que presentan una defensa muy buena de 104 puntos, no es verdad que van a frenar a un equipo de Brooklyn que anota 110 y que ustedes conocen las dimensiones ofensivas del equipo de Brooklyn que, por cierto, en los últimos 3 partidos ha dejado a su equipo en un bajo, bajo porcentaje de puntos, menos de 100 a sus rivales. Pero hoy va a enfrentar al equipo de los Clippers. No es igual enfrentando a los NIC de Nueva York, enfrentando a Dallas por un mal momento y enfrentando a Charlotte. Esos son los últimos 3 del equipo de Brooklyn y lo ha frenado. Hoy va contra los Clippers en el Staples Center en la ciudad de Los Ángeles. Los Clippers que también tienen una muy buena defensa se van a enfrentar a un equipo que tampoco es un desperdicio a la ofensiva. Los Brooklyn Nets corren muy bien, anotan muy bien, tienen buen porcentaje de campo, los dos equipos y no solo eso, sino que el equipo de los Clippers ha estado jugando a correr en los últimos partidos. En los últimos partidos ha logrado anotar por encima de 100 puntos en los últimos 5 encuentros. Ha anotado más de 100 puntos, incluyendo partidos de 119. En el día de hoy ese partido tiene 213. Por eso es que me voy en contra de la corriente. 213 puntos. No es verdad en una NBA promediando 214 y no solo eso. 114 por equipo. Ya ustedes saben cuánto ofensiva y defensiva y no es verdad que dos equipos que tienen armas ofensivas, que corren muy bien y tienen un buen porcentaje, va a estar cubriendo o va a estar quedándose por debajo de 213 puntos. Me gusta ese partido a más de 213 puntos. Otro partido en contra de la corriente y también una alza que ya jugaron en esta campaña y se dio a la alza. Precisamente ese día lo colocamos nosotros por acá a la alza y vamos a repetir. Tiene 214. Será a las 8 de la noche hora del este norteamericano y Charlotte estará frente a Miami. Charlotte sigue sin la Melo Ball. Pero ya está Terry Rozier. Ya está un gran generador de defensiva a pesar de que tiene también a Gordon Hebert fuera. El equipo de Miami que está llamado a ser uno de los mejores equipos defensivos. Bueno, no se ha aglutinado esa defensa. No ha logrado dar buenos resultados. Si bien es cierto que Charlotte tendría que afianzarse a fondo con ese equipo que tiene para anotar puntos muchos puntos al equipo de Miami también es cierto que Miami no tiene una defensa como está llamada a tenerla. Y en la ofensiva bueno, la misma receta del otro lado. Charlotte no es defensivo. Charlotte no es defensivo ni siquiera completo ni siquiera con Gordon Hebert que ajusta muy bien a la defensa. Pero Miami que tiene buenas armas del perímetro de tres Tyler Hero el propio Anderson entre otros Jimmy Botter atacando muy bien. Es un equipo que tiene muchas armas ofensivas van a debajo también debajo del canasto y Charlotte no tiene como frenarlo. 214 tiene ese partido entre dos equipos que repito tienen promedio de 109 y 113 a la defensa. Un poquito permisivo ambos. Entonces me voy a encontrar la corriente en ese partido a más de 214 para completar los dos favoritos del baloncesto de la NBA en el día de hoy. Repito el equipo de Brooklyn a más de 213 y el equipo de Miami a más de 214 ahí están los dos de la NBA entonces los favoritos nuestros de manera global para que usted escoja el que más definitivamente le haya llenado las expectativas. Me gusta Miami a más me gusta en la NBA Miami a más con Charlotte el equipo de Brooklyn a más con el equipo de los Clippers el equipo de Lucian State y LSU con Arkansas a más puntos el equipo de Clemson a ganar y cubrir su línea el equipo de All Miss enfrentando a Alabama también a más puntos sólidos esos son los del día de hoy esos equipos bueno nos faltó Tennessee Tennessee a ganar y a cubrir Tennessee a ganar y a cubrir su línea y ahí están los favoritos señores excelente reto del día un verdadero placer recuerden que los fines de semana estamos con el video editado pero de lunes a viernes seguiremos con el contenido en vivo el contenido en vivo a las 5 horas del este de los Estados Unidos 5 este Estados Unidos vamos a tomar ese horario como referencia para encontrarnos cada lunes martes miércoles jueves y viernes por acá por su canal Meridiano Deportivo un verdadero placer cuídense junto a los suyos excelente fin de semana bye bye un verdadero placer